Usted dice literalmente que hubo arreglos en el estado de Baja California con los delincuentes. ¿Podría ahondar sobre este tema? Y lo digo no solamente por un tema de la alcaldesa que lastimosamente claudica a su obligación pidiendo que le cobren facturas a quien se las deba, como dando por sentado que ellos tendrían esta obligación de hacerlo en vez de investigarlos y meterlos a la cárcel. Y ahora esta aseveración, senador, que usted hace de que hubo arreglos por parte del gobierno, pues es preocupantísimo porque arreglarse con los delincuentes entonces significa que le da la espalda a los ciudadanos, la autoridad. Ese video que circuló fue este mismo lunes. Me entrevisté con la prensa y me preguntaban temas diferentes de Baja California. Y yo abordé este tema del fiscal porque lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles, y en lo particular el cartel Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. ¿Por qué voy a esto? Porque el fiscal de Baja California, del cual se violó la Constitución para poderlo designar a él porque no tenía la edad, ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los carteles. No vamos a estar intimidados por persecuciones políticas y amenazas para que no salga esto a la luz. Lo que dije, lo ratifico. Lo que dije, lo ratifico. Lo que dije, lo ratifico. Lo ratifico.